A 15 años de haber firmado su divorcio, Itati Cantoral y Eduardo Santamarina demuestran una vez más la cordial relación que llevan por un solo objetivo, el bienestar de sus hijos, José Eduardo y Roberto Miguel, quienes acaban de cumplir 19 años. Fue la actriz que publicó en su cuenta de Instagram la foto del festejo de los gemelos, en la que tanto ella como el ahora esposo de Mayrin Villanueva están acompañados por los dos hijos de ambos, así como de María, la hija menor de Cantoral, fruto de su matrimonio con Carlos Cruz, de quien también ya está divorciada. La instantánea, en la que se ven todos sonrientes, fue acompañada por un mensaje de la orgullosa mamá, ya 19, y pensar que todavía lo tenía en mi vientre. No tengo palabras para agradecerle a Dios los dos ángeles guardianes que me regaló. La publicación ha recibido al momento más de 37.000 me gusta y muchos comentarios de felicitación para los jóvenes, así como para los padres, por demostrar que aunque no estén juntos, pueden llevarse en paz como familia. Actualmente, él está casado con Mayrin Villanueva, con quien mantiene una relación desde el 2009 y tienen una hija, Julia. A su vez, ella estuvo casada con el actor Jorge Posa, de 1997 al 2000, con quien procreó sus dos hijos mayores, Romina y Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias!